Que lindo se ha puesto el pago, ya no es tan triste el camino De nuevo canta en los surcos el curtido campesino Como un milagro del cielo, por olvidadas asequias Serpenteando con el agua, mojando tierra resecada Hijos de la tierra más linda, hijos de Santiago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el pago En el ranchito del pueblo Tan aguerrido a las penas, acompasando vidas A sus viejas cartas les suenan Las penas de mis pecados, se alivia cuando trabaja Cantando sus esperanzas en el surco será pasar Cuenta Hijos de la tierra más linda, hijos de Santiago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el pago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el pago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el pago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el pago